Y si, 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 ya estamos aquí en el Zoom de Japón Hoy está nuestro equipo virtual y presencial, SEMIX Le doy la bienvenida a nuestra productora, Carito Nakamura Muy buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes También le doy la bienvenida a nuestra asistente de producción, Wadi Domínguez Muy buenas tardes Muy buenas tardes, no se escucha muy bien, pero bueno, muy buenas tardes También a Marco Ortés, nuestra asistente de producción que está aquí en la radio Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Bueno, y también está aquí con nosotros desde el inicio del programa Flor Buehara Muy buenas tardes Con Michiwa, buenas tardes Bueno, y se suma aquí con nosotros nuevamente nuestra amiga periodista Paula Iqueda Muy buenas tardes Buenas tardes de nuevo Bueno, y obviamente verán que está el ministro, el consejero Satosan de la embajada Que va a compartir este último tramo especial para nosotros Porque bueno, vamos a decir nuestros deseos, ¿sí? Para el 2022 o para Nochebuena Vamos para Nochebuena, la semana que viene vamos a hacer otros deseos, ¿sí? Para esta Nochebuena Así que empiezo con nuestra productora, Carita Nakamura, su deseo Bueno, mi deseo es principalmente mucha salud Mucha, mucha salud Y que podamos pasar todos en familia y volvamos a reencontrarnos con nuestros queridos Perfecto, bueno, nuestra asistente, Wadi A ver Sí, mis deseos para estas fiestas es mucha salud también Mucho amor, unidad y fortaleza Buenísimo, bueno, nuestra asistente de producción, Martina Sí, para estas fiestas, además de salud Espero que haya mucha paz entre las familias Y, bueno, muchísima energía Buenísimo, bueno, gracias Mar ¿Flor? Bueno, yo coincido con lo de la salud Mucho amor y felicidad Perfecto ¿Y Paula? ¿Y qué edad? Yo creo que nunca fuimos tan japoneses Todos, todos pedimos salud este año Todos pedimos salud Bueno, bueno, yo también me sumo, eh A la salud, la prosperidad Mucho amor, felicidad también, sí Y también, bueno, a Sato-san Le queremos pedir su deseo Sí, por favor Yo también me sumo a todos ustedes, ¿no? Lo importante es salud y felicidad Así que sí, me sumo Bueno, con sus copas en las manos, sí Ahí va el tema Kampai Salud para todos Kampai, que todos los deseos se cumplan, sí Salud Kampai Kampai Kampai, Kampai Kampai Bueno Y también nuestro brindis Kampai ... Kampai